chavales se viene sorteito por los 30.000 suscriptores vamos a sortear chicos dos tarjetas de 400 robux cada una y para participar lo vaya a tener chavales muy muy fácil lo único que tiene que hacer es estar suscritos a este canal a emilior y a emilior gameplays y para participar lo único que tiene que hacer es ir al vídeo del sorteo allí en ese canal vale de todas maneras lo voy a dejar por aquí en descripción y en el primer mensaje anclado os vais a ese vídeo ponéis partícipo y ya está sólo contaremos un participo por persona no quiero ningún mensaje ahí vale serán todos borrados así que nada venga chavales mucha suerte venga os dejo con el vídeo un aplauso a esa gente que se suscribe al canal suscríbete al canal que es todo gratis que te suscriba este dicho hombre que bueno que bueno chavales tenemos nueva update la update de la nueva región la región de one piece y por supuesto me venió disfrazado de guapita vale jaja ole 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 que para chavales hoy estamos en un nuevo vídeo de roblox volvemos chicos anime battleground x y volvemos chavales porque tenemos código de nuevo nueva actualización nuevo código de que pasa que pasa mátame 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 pégame pégame tú pégame pégame venga venga chulo chulo bueno chavales vamos al libro que pasó para sus que queréis unos códigos y ya está así que venga vamos a darle aquí a nuestra ruedecita favorita no aquí aquí no era aquí no era perdonar vamos a la que atienda y aquí abajo del todo chicos es donde tenemos que poner los códigos del juego vale olvidada que estoy le voy a dar un repasito a todos los códigos que hay activos van a voy a decir los que ya habíamos canjeado en el anterior vídeo y os voy a decir el último así que venga vamos a empezar con los más antiguos el primero es lounge vale que nos va a dar 100 gemitas este lo tengo ya canjeado lo tengo ya usado el siguiente código que salió fue one piece vale que también nos va a dar 150 gemas y lo tengo ya canjeado también usado y vamos chavales a por el último código de el que queréis todos el nuevo código del juego es plz work vale que no va a dar también gemas pero yo este no lo canjeo todavía así que vamos da mensaje más hombre no me lo es tu mía ya tengo 560 560 que bote chavales de lujo de lujo de lujo ostia perdona 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 tío a a a a vale 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 me voy socorro 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 chico adiós dentro de la ciudad y es como ahora entra esta vela y si no me mata así la verdad bueno chico espero que ha gustado el vídeo activa la campanita a tú y vamos a ver si nos vemos en el próximo vídeo Adiós